Vamos a celebrar las concentraciones de hoy asomados a fosas llenas de esqueletos y cadáveres a medio de componer de perros de cazadores o alrededor de árboles en cuyas ramas crecen galgos con sus trascas aplastadas o frente a cheniles, donde es difícil distinguir entre las heces y los cuerpos desnutridos e infectados entre el hedor a mierda y el olor a muerte lenta y dolorosa pero no solo de brutalidad con sus perros se alimenta la depravación de los cazadores podríamos estar a la puerta de un criadero de hurones con idéntica capacidad para sufrir que los perros e igualmente abandonados tras su uso por enfermo, herido o inservible o acompañando los últimos metros de terror y agonía de cualquier animal con los órganos reventados mientras sus alas se rompen o sus patas se doblan para desplomarse allí donde un escopetero lo acuchillará o sonriendo simplemente esperará que termine de morirse o de pie junto al atado de un cazador, un ciclista o un senderista donde el autor se dictamina fallecimiento por herida de arma de fuego que la ley disfraza de accidentes pero detrás está la prisa por matar de gente con más dinero para pagar un psicotécnico que actitudes para superarlo también podríamos guardar silencio y mostrar lo que ni una sola palabra necesita para engendrar llanto y arcada heridas escarbadas en la carne para extraer microchil acusadores furmones anegados de agua por ahogamiento globos oculares estallados por el fuego impactos de balas patas y cráneos facturados tras despeñarse amasíos de piel y sangre seca sobre el asfalto como epílogo de abandono hurones con argollas de metal en sus gargantas para que no dañen a las presas perdices de reclamos con las alas recortadas para impedirles volar huérfanos y de una llorando a otro muerto por la casa a veces las lágrimas vienen de padres que ya no lo son porque su hijo de cuatro años recibió un disparo durante una montería podríamos enseñar si todos los rol al que se ven abocados las innumerables víctimas de la casa a quienes apartando la vista ante él escogen ser cómplices de aquellos que orgullosos lo causan y embusteros lo niegan porque en esto no existe la ignorancia lo que hay se llama hipocresía, cobardía e interés el probable voto de un cazador a un ensangrentado es mordarse en la boca de la mayoría de los políticos para denunciar sus atrocidades es aquí el interés las amenazas de ese colectivo conocido por su violencia hace que no le llegue la camisa al puerto hasta tal punto que prefiere mostrar connivencia con sus actos criminales aquí la cobardía sin embargo nos juran a las ciudadanas y ciudadanos que ellos son adalides del progreso de la igualdad y de la justicia aquí la hipocresía no esperamos nada más que descojo en la moral y la conducta de los cazadores porque son personajes sanguinarios que llevan el cáncer de la crueldad enquistado en las entrañas gentuza que mata animales por pasatiempo con petición, orgullo o por ahorrarse gastos que reclaman poder disparar legalmente fuera de la ley ya lo hacen también a lobos, osos, cigüeñas o perros y gatos callejeros que les dejen matar en parques nacionales que se permita el cruel silvestrismo que no se declaren en riesgo de extinción especies que gracias a ellos ya lo están la no prohibición del plomo o pasearse por los colegios para inculcar a la infancia que arrebatar vidas es jugar a ser adultos las manifestaciones que protagonizan estos personajes siniestros para mostrarse como víctimas recuerdan a las lágrimas y a los argumentos tramposos de un maltratador reincidente ante el juez y nunca, nunca tienen bastante porque su violencia es como una droga cada vez necesitan dosis mayores y en intervalos menores si les conceden matar a 50 especies ellos piden que sean 500 si les permiten disparar y acuchillar durante 3 meses exigen ampliarlos a 12 si les autorizan a cazar con 30 centímetros de nieve reclaman que sea posible con un metro pero porque ya no nos caben más lágrimas en los ojos ni más náuseas en los estómagos ni más rabias en los puños porque estamos hasta los ovarios y cojones de los asesinatos de esta caterva armada a la que siempre le caben nuevos muertos exigimos a los políticos que elegirles de forma inmediata para poner fin a sus crímenes y si no tienen la decencia de hacerlo nosotros y nosotras continuaremos descendiendo cada noche con los círculos del infierno en que habitan los perros de los cazadores junto al resto de sus víctimas pero nos vamos a asegurar de que esos políticos desayunan cada mañana tostadas con las fíceras de los perros que llaman de trabajo y a los que niegan idéntica protección que al resto somos que les sepan hemorragias de todos los muertos de la caza y café endulcorado con el inmenso e irrenunciable asco de la sociedad por ser tan hipócrita como gobardes somos activistas por los derechos de los animales conocemos el dolor no el desánimo recibimos amenazas que buscan intimidarnos pero no nos asustan y no pensamos detenernos hasta poner fin a esta muerte a esta maldita muerte absurda temprana cruenta y de proporciones incontables a manos de una cuadrilla sanguinaria que vive para destruir compañeras y compañeros gracias por vuestra generosidad valor y esfuerzo gracias hoy y siempre por vuestra lucha una lucha impagable e imprescindible caeremos cometeremos errores nos llevaremos decepciones pero sin duda venceremos porque no nos rendiremos y porque somos mejores ¡Gracias!